... Cerra Azul festejó su aniversario, el acto central por el 86 aniversario se realizó con la presencia de autoridades y una vez finalizado se sirvió a un locro comunitario en el Polideportivo Municipal. Comunidades con valor, hasta el 20 de septiembre están abiertas las inscripciones al programa que llevan adelante el Ministerio de Industria de Emisiones, el Fondo de Crédito Diademi, con el objetivo de fortalecer las economías regionales. ...de agua, vecinos del barrio Milagros del kilómetro 55 San Vicente celebraron con el Intendente Valdir dos Santos el funcionamiento del sistema del pozo perforado, tanque elevado y red de agua de 350 metros. Reemplazo, plan de reemplazo de letrinas, la etapa primera de la construcción de núcleos húmedos en las zonas tabacaleros concluyó con una inversión de 20 millones de pesos fondos provinciales del FED, beneficiando a 258 familias.